El doctor Diego Barobero, vice-decano del Nacional de Buenos Aires, un experto, un apasionado en la historia y un hombre además que conoce mucho, entre otras cosas, sobre la materia del tributarismo, que es tan ardua pero tan apasionante, ¿no? Y uno mismo, un apasionado en la historia, y se dio con mucho interés lo que contaba Orlando desde Maracaibo, el origen de este, digo, de Guyana, pero como siempre la exquisita diplomacia venezolana hasta el chavismo, había manejado con mucho cuidado, con mucho sigilo, con mucha delicadeza, ahora, bueno, se mandó esta bravuconada porque finalmente, como sabe muy bien Diego Barobero, el petróleo siempre está ahí, ¿no? Desde aquel momento en los árboles del siglo XX apareció petróleo en el Golfo de Persia y ahí el mundo comenzó a cambiar, ¿no? El doctor Diego Barobero con nosotros, a pocas horas de su cumpleaños, que ya pasó y lo hemos saludado, otra vez lo hacemos público, Diego querido, tuviste miles de saludos, te damos los buenos días, ¿cómo estás? Hola Nacho, muy bien, muchas gracias, sí, apreciado como siempre, ese saludo sobre todo de amigos queridos y entrañables como vos. Y vos que sos un apasionado, esas cuestiones continentales de los pequeños diferendos, que Alfonsín, otra vez, ¿no? Supo resolver con el famoso referendo por Bill, de una manera tan brillante, ¿no? ¿Cómo a veces los pueblos cuando tienen algún gobierno autoritario y demás, se mandan esos manotazos de ahogados, ¿no, Diego? Para ver si pueden permanecer, o evitar, como en el caso de Venezuela, la selección del próximo año, con cuestiones que son causa nacional, pero que se manejan diplomáticamente bien, hasta que sea algún vivicio de estos, ¿no? Bueno, nosotros estamos a escasas horas de cumplir 40 años ininterrumpidos de democracia, de continuidad institucional, a través del principio rector del voto popular, y con sus más y sus menos, la vigencia de las instituciones que prevén nuestra Constitución Nacional. Y hace 40 años la salida del régimen militar, que fue el más largo de todas las dictaduras que asolaron la República Argentina en la segunda mitad del siglo XX, el más largo fue precisamente el que finaliza abruptamente con una derrota ignominiosa en la guerra del Atlántico Sur por nuestras Islas Malvinas, en un conflicto de soberanía territorial que nosotros habíamos ganado en todos los campos internacionales, en el mundo del derecho, en las Naciones Unidas, había negociaciones que se sustanciaron hasta bien entrados los años 70 con el Reino Unido, y que la invasión por parte de las Fuerzas Armadas Argentinas, por orden del dictador Galtieri, nos retrotrajo 150 años en cuanto al derecho de la Argentina sobre ese espacio territorial. Así que la experiencia hace meditar sobre cuáles son los intereses de las naciones y cuando entran a jugar otro tipo de intereses, cómo ponen en riesgo lo que es en definitiva la verdadera razón. Todo debe resolverse en el campo del derecho y en el campo de la convivencia pacífica de las naciones. Es un gran avance, esto después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se logró un sistema internacional de consulta, de arbitraje y de organismos supranacionales donde se pueden debatir cuestiones de intereses contrapuestos. La acción de la Fuerza termina distorsionando el auténtico sentido de los derechos que cualquier nación puede tener sobre un espacio territorial. Diego, es que te hemos llamado justamente por esto, que está bien ilustrado. Y yo recuerdo, porque fui una fortuna, lo pude votar a Raúl Alfonsín en el 83, mi primer voto, y él recordaba insistentemente, cuando nos inculcaba uno de los grandes logros, él soñaba con 10 años de democracia interrumpido, 10, y ponía siempre como ejemplo la Venezuela democrática de tantos años, de tantas décadas de estabilidad, entre otros ejemplos a seguir, y cómo ahora con 40 años destacamos eso, cómo nos inculcó el sorpresivo preámbulo en la federación de Vox, en adelante, el periodismo siempre supo que ahí había perdido la elección, que un fenómeno nuevo había aparecido en la escena política argentina, y la gente también lo acompañó siempre, no fue el cajón del niño, fue él, fue el fenómeno de este candidato que venía de Renovación y Cambio, que siempre perdía hasta que un día ganó, ganó la interna y ahí fue. Lo que digo es que eso, la democracia, la república, yo viajé con él al exterior, vi lo que era él, y además el tema, de la CONADEP, el juicio a las juntas, y la resolución de los 5.000 kilómetros de diferendo con Chile, el referéndum por vivir, las cosas que nos dejó Alfonsín en un mandato de 6 años, contra las asesoradas militares, los 15 paros de la Secretaría que ahora están casaditas, nos dejó a 40 años, cada día sus logros, bueno, fíjate como el propio presidente saliente lo destaca siempre, intentaron utilizar Alfonsín, pero nos dejó cosas que cada día son más gigantes. Mirá, Nacho, lo que vos estás señalando yo lo comparto, y desde luego que nos quedamos cortos, es muy difícil glosar en minutos lo que pasó en esos años fundacionales de la democracia, y hay que decir que lo más importante que dejó Alfonsín fue un cambio cultural, nos inculcó, nos enseñó, fue como un gran maestro, un gran profesor de educación cívica, la Argentina tenía una cultura cívica compleja, no aceptaba, no había transiciones pacíficas de un gobierno a otro, había gobiernos débiles, civiles débiles, tutelados por las fuerzas armadas, había habido fraude electoral en una buena parte del siglo XX, había mayorías que abrumaban con su brutalidad los derechos de las minorías, había militares que se creían con la autoridad de poner fin a un régimen que había sido elegido, y refundar la república, refundar la patria, todas las dictaduras venían a refundar el país, y Alfonsín lo que nos enseñó con ese recitado del preámbulo, y cuando decía, la democracia con la que se vota, pero también con la que se come, con la que se cure, con la que se educa, más allá de las dificultades económicas, sociales, que todavía persisten, y que a veces son más graves que en ese momento, lo importante es entender que en esa cultura cívica que consolidaba entender el derecho del Estado a organizarse de acuerdo a normas que estaban por encima de los intereses partidarios, de las banderías, que lo importante era la continuidad, y a pesar de que hubiese dificultades como las que hemos atravesado, como las que estamos atravesando, siempre en la democracia va a estar la fórmula para encontrar el camino para salir de la dificultad y entrar en la solución de los grandes temas nacionales. Vos fíjate que hemos atravesado procesos hiperinflacionarios, hemos atravesado intentos de golpes de Estado, una azonada alocada de un movimiento izquierdista tipo guerrilla a principios del 89, dos atentados terroristas internacionales, la Embajada de Israel y la AMIA, y a pesar de todo, una crisis socioeconómica e institucional como la de finales de 2001, y a pesar de todo la democracia persistió, la Argentina entendió que en la conservación del respeto de las leyes, de los procesos constitucionales, de que cuando se vota la decisión del soberano es irrevocable, pero también termina cuando finaliza el periodo por el cual la Constitución establece que ha sido electo. Tenemos gobiernos que empiezan y terminan, y fíjate esta paradoja, los últimos cuatro gobiernos del sistema democrático argentino han sido suplantados por su propia oposición. O sea, el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue suplantado por el primer gobierno de Cambiemos encabezado por Mauricio Macri, que siendo candidato a la reelección pierde y es suplantado por el presidente, por el electo presidente Alberto Fernández, que está terminando ahora su mandato, que termina sin ser candidato a la reelección, pero que pierde su movimiento y es elegido un candidato que proviene de la sociedad civil, que se hizo famoso en las redes sociales, que planteó a lo mejor un mensaje disruptivo, pero que está en la oposición. Entonces digo, mirá cómo pacíficamente se producen los relevos institucionales y el sistema resiste, porque además la sociedad civil es fuerte y aunque esté en crisis el sistema de partidos, la sociedad civil y el sistema político resisten. Lo construyó con un palito y un alambre, Alfonsín, cuando veníamos de una guerra, de una represión brutal, de la guerrilla, de 50 años de inestabilidad institucional, y de a poquito, con paciencia, con paciencia de relojero prácticamente, armó un sistema, o por lo menos puso en funcionamiento un sistema previsto en la Constitución en 1853, con sucesivas reformas, pero que venía fracasando en cuanto a su continuidad. Y sin embargo estamos siendo hoy beneficiarios, y somos también artífices, porque somos nosotros ciudadanos responsables, que asumimos nuestro rol, asumimos nuestra responsabilidad, vamos a votar las veces que se nos convoque, y después cuando no nos gusta lo que pase en el gobierno, si tenemos que elegir a otro presidente, a otro partido, lo hacemos, y esperamos el turno que prevé el régimen constitucional. El valor de la alternancia y el valor de la periodicidad de los mandatos. No se interrumpe ningún mandato, se cumple a rajatabla como debe ser y como estaba previsto en nuestro sistema constitucional. Diego, un lujo escucharte. ¿Y cuántas cosas? Yo recuerdo cuando con Tancredo, que después fallece, darle puntapié inicial en el puente, ¿sí? O sea, en el extremo norte de la Argentina, el puntapié inicial, cuando era increíble, nadie quería en el Mercosur, después lo sigue con José Sarney, como con el flamante presidente uruguayo, José, a quien pasábamos a buscar con el orden presidencial, porque no tenía bien Uruguay, creo que sigue sin la vida. Exactamente. Después con la calle, con Fernando Enrique, con otros presidentes de la región, con el, con el, con quien modifica su discurso, el presidente Perón García, con la naciente de democracia normalizada de Chile, cómo Alfonsín era inspirado y cómo todos esos grandes líderes elogiaban esa tarea de Alfonsín. Alfonsín era un orfebre y además tenía la paciencia del hombre que había pasado horas, días, semanas, meses, años, en la construcción política. La política, dice Aristóteles, que tiene dos grandes, dos grandes aspectos, ¿no? El aspecto agonal, el de la lucha, el de la batalla y el aspecto arquitectónico. Y Alfonsín las desplegó las dos. Supo pelear cuando tenía que pelear y supo construir cuando tenía que construir. Y a pesar, como dijiste vos, de que perdió más batallas que las que ganó, las dio todas. Y también dio la batalla de la consolidación de la democracia y se fue en un mal momento económico y con una bajísima consideración social y se fue a Chascomús y no lo escucharon más de 200, 300 cuando llegó allá a su casa después de haberse ido en una caravana de autos y se fue a esperarlo allá a Chascomús y a algunos vecinos que lo querían. Y sin embargo Alfonsín después volvió por sus fueros y siguió siendo, hasta su misma muerte, siguió siendo un faro de orientación de cómo debía pensarse la república, cómo debía respetarse el orden jurídico constitucional y cómo se debía convivir en democracia. Y hoy lo ponen todos de ejemplo. Claro. Todos lo ponen de ejemplo. Todos se llenan la boca con él. Sí, todos. Jamás iba a haber en un adversario electoral un enemigo y esa siempre fue su enseñanza más importante. Qué increíble. Diego, un gustazo escucharte otra vez. Feliz cumpleaños. Un fuerte abrazo. Apreciamos siempre muchísimo. Un día hablaremos cuando él le abre el secreto de Pilcaniceu y el secreto nuclear a Brasil. Así. Brasil después le abre Angras. Las cosas que hizo, ¿no? Cuando casi confirma Castro Madero porque era un buen administrador de la comunidad de los militares pero tan bueno. Bueno, después no lo hizo pero cómo hizo cosas que nadie se animó a hacer, ¿no? Que nadie se animó. Yo cubrí el juicio. Siempre digo ustedes no saben lo que hizo. Lo que era la amenaza de los grupos paramilitares la amenaza continua de los medios y él, bueno hasta los mismos integrantes de la Cámara Federal no se animaban eran jueces civiles y todo eso. Che, mirá lo que tenemos que hacer ahora y se animaron y lo hicieron pero porque él dio el punto a horas de asumir llama a construir la Veracona que tuvo la suerte de cubrir justamente en el Teatro San Martín en ese edificio ahí se reunió. Esos primeros decretos fueron fundacionales. No, increíble. fundacionales de la CONADEP y ordenar el juzgamiento de las cúpulas militares y el juzgamiento de las cúpulas guerrilleras responsables de muchísimas atentados muertes y que pusieron en juego la vida y la convivencia argentina durante mucho tiempo. Alfonsín tuvo un coraje civil que no se puede medir y parangonar con nada de lo que vivimos hoy. Exactamente. Diego, un fuerte abrazo otra vez. Igual, Nacho, otro palabra. Gracias. 40 años que se cumplen todos los días así que te mandamos un fuerte abrazo. 40 o 41 no me acuerdo bien. No, no, no. 40 años. Te mando un abrazo, Nacho, gracias. Un abrazo grande. Caribe Santana también. Chau, chau. El doctor Diego Barbero con nosotros.